Dos mo, dos yo, dos mo, dos yo, dos mo, dos yo, dos mo, dos yo, dos mo, dos mo. Llévate dos gafas mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser mo. En Clínica Veterinaria BiMascota somos profesionales en el mundo de las mascotas. Tenemos todos los servicios a tu alcance, consultas, cirugía, radiografía, análisis y servicio especializado de urgencias las 24 horas del día. Y si quieres poner guapa tu mascota, ven y te sorprenderás con un servicio de peluquería adaptado a las necesidades de cada animal. Porque hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Mi Mascota, tu clínica veterinaria de confianza. Mascota, tu clínica veterinaria de confianza. En Los Pajaritos acabamos de vivir un encuentro único. El Moreno Saenz Sporting se acaba de proclamar campeón de invierno. Y, lo más importante, invicto. Me encuentro con su entrenador, Samuel Moreno. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un hecho histórico, se decía en la grada. Sí, para nosotros nos supuso un esfuerzo muy grande el actuar en categoría nacional. El club hizo una apuesta muy importante. Y, bueno, los chicos están respondiendo de maravilla. Les marcamos al principio de temporada un objetivo muy importante, que era luchar por la fase de ascenso, que nunca se había conseguido en este club en una categoría nacional. No nos estuvimos con medias tintas, queríamos ir a por ello. Y están haciendo un esfuerzo muy importante los chicos y la verdad es que las cosas están saliendo bien. Hemos tenido los tres enfrentamientos directos en casa y los hemos sacado los tres adelante. Así que es para estar muy contentos. Como decía Samuel, habéis dejado las cosas muy claras, porque es que no hemos perdido ningún partido ni en casa ni fuera. Se dice muy pronto. Sí, la verdad es que hay cuatro equipos que estamos un poco por encima en la categoría. Aunque todos los partidos son muy complicados, estamos en la parte de arriba y hemos tenido la visita de los tres en casa. La segunda vuelta nos toca visitarles a ellos. Entonces, bueno, queda mucha liga todavía. Pero de momento las cosas están saliendo a pedido de boca. Además, un partido muy interesante, muy reñido contra un rival directo, contra el recuerdo. Sí, íbamos empatados a puntos con ellos. Ellos tienen muy buen equipo, son un histórico de la categoría, siempre están arriba. Ellos tienen un muy buen equipo. Sabíamos que iba a ser muy complicado. Habíamos trabajado muchísimo, tanto nosotros, durante estas navidades como en el estudio del rival. Y bueno, la verdad es que las cosas han salido muy bien. Estamos muy contentos. Han salido bien. Un partido emocionante. 3-0. El Sporting lo ha dejado todo y se ha notado. Sí, ha sido súper igualado. Todos los sets han decidido por una diferencia de dos puntos. Hemos sabido estar mejor en los finales de set. Y al final, lo hablamos esta semana en los entrenamientos, se iba a decidir por detalles. Es porque eran dos equipos muy igualados. Y bueno, hemos tirado de experiencia y la grada nos ha llevado en volandas. Nunca había visto en un partido del Sporting. Y llevo ya casi 13 años en el club. Una grada llena, animándonos. La verdad es que estamos emocionados. Y nada, agradecerles el haber venido y el habernos llevado en volandas. Hay que reconocer que el público también ha hecho lo suyo. Nosotros al venir a este partido, a la hora de aparcar, se hacía difícil encontrar un hueco. Porque estaba todo el parking lleno de coches. En todo momento se oía el bombo, los gritos, las palmas. No han abandonado en ningún momento al equipo. No, la verdad es que ha sido espectacular. Amigos, familiares, todos los amantes del voleibol han venido a echarnos una mano. Y la verdad es que estamos encantados. Y nada, intentar seguir dándoles alegrías. A ver si podemos meternos en una fase de ascenso. Que sería histórica para el club. Y bueno, a seguir trabajando. De momento, hay que reconocer ese mérito. Campeón de invierno. Y nos toca el siguiente objetivo ya en mente. Esos play-offs. Sí, queda mucho. No nos podemos descuidar. Porque nos quedan muchos partidos importantes. Y los equipos de arriba no están fallando más que en los enfrentamientos directos entre ellos. Entonces, en cuanto tienes un pequeño tropiezo, ya se te ponen al lado. Entonces, al final, vamos a tener tres o cuatro puntos de diferencia. Que nos hacen afrontar la segunda vuelta con tranquilidad. Pero hay que seguir trabajando. Que el equipo siga mejorando. Cada día ser un poquito mejores. Para cuando lleguemos a estos partidos directos, estar preparados. Pues esperemos que a final de temporada, Samuel, estemos en esta misma cancha haciendo una entrevista. Pero para felicitar al Sporting por ese ascenso. De momento, muchísimas felicidades por este título de campeones de invierno. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.